¡Suscríbete! ¡Hasta, más preso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siniquí no originalmente! Bebé ¡res! Bebé ¡res! ¡Gracias! ¡Fíjate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Turn! ¡Turn! ¡Ya! 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 ¡Lleva! ¡Uno! ¡Lleva! 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 ¡Control! ¡Lleva! ¡Lleva! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está llegando. Está bien. Ya. La misma. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ana, nos metemos, metemos! ¿Qué haces? Valerá. ados. ¡No a face! Vete, a piensa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Varquense, váquense! ¿Qué haces no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! 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 no hay nada aunque fueran para atrás si vamos 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bebe! ¡Vamos! ¡Bonestrés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Equí es! ¡Eso gane solo! ¡Asegundo! ¡Ven a dale! ¡Lo te piensas que no suban bien! ¡Eso es把ien! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ve, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ganame chances! ¡Hey, Vito! ¡Siga, vamos! Esas manos, Árbitro. Árbitro, que no te encontraran con los gritos. No. Juegue, Juegue, Juegue Juegue, Juegue Juegue, Juegue Juegue, Juegue Juegue, Juegue, Juegue Juegue, Juegue, Juegue Juegue, Juegue Juegue, Juegue, Juegue Juegue, 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 Juegue 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 Juegue, Jueguegue Jueguegue, Jueguegue Jueguegue, Juegue, Juegue, Jueguegue Viene, 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 viene No, no, no Y, hay tiempo Unos, cada uno, uno, cada uno Vino, vino, vino Vino es al chile Vino es al chile No, señor ¡Ey! 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 Quédese a contigo, eh! ¡Ey! 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 ¡Siérteme! ¡Ey! ¡Ya, ya! ¡Cierro, cierro! ¡Ey! ¡No haces él! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Cierro, tío! ¡Ey! ¡Rápido, rápido! ¡Guardale, guardale! ¡Cárreme, cárreme! ¡Ahí loco! ¡Ey! ¡Ay, mamá! ¡Vamos! ¡Sombo! ¡Venga! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Para atrás! ¡Fuera, no te pones! ¡Bájame! ¡Visilo! ¡Tres líneas! vamos a ir con 5 minutos antagardo monter, monter ¡Dónde! ¡Llaman 3 árbitro! ¡Arbitro! ¡Llaman 3 árbitro! ¡Lante para allá! 3 señor 3 señor ¡Llaman 3 árbitro! ¡Llaman 3 árbitro! ¡Llaman 3 árbitro! ¡Llaman 3 árbitro! ¡Llaman 3 árbitros! ¡Dónde está cierto! ¡Tiempo árbitro tiempo! ¡Juego! ¡Juego! ¡Dónde está cierto! ¡Juego! ¡Venga, venga! ¡Vamos un gol! ¡Un gol! ¡Un gol nomás! ¡Vamos! ¡Rigue! ¡Rigue! ¡No te amaras! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Que hay cambio! ¿Y quieren? ¡Mira! 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 tiempo ¡Baja, baja! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Llega! ¡Llega! ¿Me ves? ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está sola! ¡Baja! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Ahí está el fondo! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Pamita! ¡Aquí está acá! ¡Baja uno! ¡Cámbelo! ¡Eh! ¡Venga uno! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven a correr, a correr! ¡Ven, espérense, espérense! ¡Ven, espérense! ¡Téngalo, téngalo! ¡Ven, espérense! ¡Ya, ya! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, espérense! ¡Ven, espérense! ¡Ven, espérense! ¡Ven, espérense, espérense! ¡Ven, espérense! No, no.